Ponte 11 y dale un toque a tu celular para sacar las mejores notas. Hoy en día las películas las puede hacer cualquiera y qué mejor manera para aprender que con un video. Un video explicativo del funcionamiento de un fenómeno con entrevistas, fotos e infografía. Seguro que es mejor que una presentación de diapositivas. Puedes usar tu celular para tomar fotos, filmar y editar videos que te ayuden en tus trabajos del colegio. Los celulares actuales cuentan con muy buenas cámaras y hay muchas aplicaciones gratis. Que permiten editarlas y presentarlas. Si quieres lucirte en tu exposición seguro le puedes sacar buen partido a la cámara de tu celular. Así que ya sabes, ponte pilas para tener las mejores notas.